Hoy día, cuatro de cada diez jóvenes que empiezan su bachillerato no pueden terminarlo por falta de apoyo o de recursos. Y a raíz de ahí, el presidente de todos los mexicanos hizo un compromiso con los jóvenes para lanzar este programa de becas por el bienestar Benito Juárez para que ningún joven mexiquense se quede sin la oportunidad de estudiar. Los jóvenes del sur del estado, señor presidente, quieren seguir estudiando y también quieren tener la oportunidad de estudiar cerca de sus viviendas. En esta región del estado, los jóvenes quieren becas y quieren universidades para poder ir cerca de sus casas y prepararse. Gracias.